Hoy estamos en Pozo Estrecho iniciando las obras del nuevo cuartel de policía local, un compromiso de este gobierno con la ciudad de Cartagena. Y bueno, este cuartel la verdad que va a llevar toda la infraestructura necesaria para poder cubrir alrededor de 25.000 habitantes, como es Pozo Estrecho, La Palma, La Aljorra, El Albujón, Miranda, toda la zona limítrofe de estas diputaciones. Y va a ser un cuartel donde va a estar con una infraestructura, como he dicho, con sus vestuarios, con atención al ciudadano, con sus calabozos, con su zona de aparcamiento y, lógicamente, para personal, tanto masculino como femenino. Y está previsto que estas obras duren aproximadamente 10 meses y va a venir con todas las calidades que requiere una infraestructura de este tipo. Y creo que es un paso importante y un compromiso que este gobierno tenía comprometido con la ciudad de Cartagena y, por fin, se va a hacer realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!